¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, uy! ¡Réjalo! ¡Ay, ay, ay! Canto al pie de su ventana, pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Dicen que andas muy errado, que decirte de mis sueños Pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueña ¿Qué voy a hacer? Y de verdad te quiero Ya te adoré, y olvidarte no puedo ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba Venezuela! ¡Estamos preparados para cualquier cosa!